Y bueno señores, como no, estamos aquí en una nueva ración Hoy toca la ración de bandido, de Homer el mero mero Sinceramente la sacó ayer, creo, antes de ayer Perdonadme por tardar un poquito, pero ya sabéis que tiene un montón de raciones acumuladas Pero bueno chavales, ya estamos aquí más fuertes que nunca Tengo un montón de ganas de reaccionar a Homer Porque sinceramente creo que es un tío muy versátil Y un tío que te puede dar cualquier cosa Se ve que he estado leyendo por los comentarios Que es uno de los mejores temas suyos No he visto nada, sino que me he metido en el vídeo y he dicho Vamos un poquito a los comentarios para ver que tal era Y si ve que es brutal, o sea, se ve que es brutal Y nada, pues vamos a darle Hoy se van a subir dos raciones, vale, este es el último videito de hoy Si os interesan ir a verla, se sube una canción de Aaron Piper Si señores, yo todavía flipo cuando estoy Reaccionando a canciones de Aaron Piper Pero bueno, el 2020 es surrealista Y la canción de Kihastro por Moonkey Nala también estaría en el canal Así que nada chavales, espero que os guste esta reacción Ya sabéis, si soy nuevo, una votación muy fuerte Con un like y una suscripción al canal Se me agradece un montón, si me seguís por estas dos redes sociales Se agradece también de manera locurosa Ya sabéis que vais a estar muchísimo más enterados De las cosas que hago en el día a día Y de los videitos por Instagram Y nada chavales, a darle fuerte que aquí somos casi Cuarenta mil Y en Instagram somos tres mil y pico Hay que darle fuerte a Instagram Y nada, me callo cuatro meses Nos ponemos los cascos Y dentro vídeo Banditos homen el mero mero O sea, what? Negro Dab, este tío produce genial Vale, ya cuando entra este beat Se te parte fuerte el ano He dicho, este tío produce bien No sé cuánto Sinceramente es brutal Este pelo que está aquí Por favor, vaya a asustar A mierda Gracias Me tengo que cortar el pelo Lo sé mucho Me lo estáis diciendo por comentarios Y yo estoy bastante afectado En cuantito pueda Buenas tardes Y voy, eh Ella me busca por mal Me quiere por bandido Sabe que yo tengo Toda la mafia atrás mío Negro y ya ando escoltado Negro que ando prendido Está... Está ido ¡Ja, ja, ja! Está idísimo Está muy ido este hombre, eh Esta parte... O sea ¿Cómo? Voy a volver como a entrar otra vez Porque es que me parece Que está totalmente jodidamente loco Espectacular el tema del videoclip, eh El tema del videoclip es completamente una locura Y como se escucha a Homer También tenéis que ver el tratamiento de la voz En diferentes temas Yo, en sí, mis reacciones No sé si son reacciones o análisis Pero yo, sinceramente, es que me fijo en todo, ¿vale? O sea, además de la primera vez que lo escucho Que literalmente la voy a volver a escuchar muchas veces Que lo sepáis Es... Cosas que digo Técnicas Que digo ¡Wa! Lo necesito decir, ¿sabes? ¿Me puedo atrancar un poquito más? Por favor Ya sabéis que cuando grabo mucho Mi mente va a cuatro por hora, ¿vale? Entonces son cosas que pasan Espero que os guste el retraso Es que al principio parecía un beat Que no era así como mucho de trap, ¿no? Que era un beat así más No sé Más Tipo reggaeton incluso, ¿vale? Tipo maleanteo Pero es un beat Muy, muy, muy de rap De estilo Homer O sea, es puro estilo Homer Como yo lo conozco, ¿vale? Yo conozco a Homer desde hace bastante Por así decirlo, ¿vale? Reaccionaba bastante a él Y creo que ahora mismo Está subiéndose muy alto en la ola, ¿eh? La droga, baby, es suave Viene con la chispa adecuada Para que no te apagues Es como en plan Chicos, nuevas chuches Drogas Chavales, no toméis drogas, ¿eh? Siempre activo No, no, no consumáis Pues claro, luego No sé lo que pasa Esta gente controla O eso creo Y luego ya, pues tal Pero vosotros no, ¿eh? Siempre te quedan lecciones, chavales No toméis sustancia Siempre zumito Venga arriba Joder Joder Es que lo dice el mismo Mero, para, por favor Es que no para Es que no para Yo desde que empecé esta canción Literalmente estoy flipando Estoy totalmente flipando El estribillo es brutal No sé si tenemos por aquí la letra Pero realmente Yo si tengo la letra de este tema Me parecía muy, muy bien Verla Porque es que Tiene un estribillo Con pleno sentido Muy guapo, tío Ella me dice Que soy malo Como Lucifer Y yo le digo Nah Eso es una estupidez Claramente O sea Es que es un tema Que está bastante Nah No ando buscando la estrategia Como en el ajedrez O sea Realmente lo que nos está diciendo Es que Él va a fuego ¿Vale? O sea Que él no va buscando Hacer esto para tener más O hacer lo otro Para tener menos O lo que sea ¿Vale? O sea Es increíble Me mola esa Me mola esa, tío Hacer otro para tener menos Tú eres tonto Es que no se habla, tío Yo creo que me habéis comprendido ¿Vale, chavales? Ya sabéis que cuando Bravo Bastantes vídeos Pues se me va la cabeza Pero bueno Me entendéis Voy a jugar Cuando saque Cuando apunte Cuando sienta mis latidos Cuando tire Cuando parta Cuando tenga el objetivo Porque para ellos es pena Para mí algo divertido Me sigo metiendo en nidos Trandecinos La droga móvil Cuidame los contenidos Que yo tengo escuela Delincuencia con estilo Para dejar en evidencia Lo que la calle he vivido De silo Joseando con mi hermano Aquí Os he dicho Va a entrar un estilo perreo Os he dicho Que va a entrar algo de perreo Porque la base es muy de eso Pumba Perreo para la nena Jajajurao Que bueno Que guapo tío Le voy a agatillar Hasta que tenga el tambor vacío Tiene mucha lírica también De guerrillero O sea me gusta porque Hombre Yo creo que es un tío Que ha vivido bastante Y lo expresa bastante En las canciones Por esa parte También le doy mis 10 A veces porque creo que Que lo que canta Lo vive Tío Literalmente es droga O sea esta música Que queréis que os diga Es pura sustancia Es pura sustancia Vamos Muy maleante Tío Tiene mucho Mucho estilito Tío Tiene mucho estilito Y bueno ya Por no comentar aquí Nuestros compañeros Tatiana Y Catribusca Pues un saludito Para las dos Venga Ah pues nada Venga nos vamos viendo Nada sinceramente Es ese estilo Vale Es un estilo maleante Que pega fuerte Así que nada Espero que os haya gustado La canción Como no Ya sabéis que el pelo Está travieso Nos vemos en un próximo vídeo Un like Una suscripción Se agradece de manera locurosa Que me sigáis por ahí Por Instagram Y por Twitch La verdad lo vais a partir fuerte Y nada gente Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao